... Las autoridades del departamento presentaron hoy la captura de alias Flechas, presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en la zona del nordeste antioqueño. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Vegachí, en esta zona del departamento. Alias Flechas estaría coordinando acciones criminales en contra de la fuerza pública en retaliación con la operación en la que fue neutralizado alias Ferney. Además, sería el encargado de coordinar homicidios en los municipios de Yalibe, Vegachí y Amalfi, en esta misma subregión nordeste del departamento de Antioquia. Este grupo delincuencial en esta zona tiene unas rentas criminales de 450 millones de pesos producto de la extorsión a los gremios de los ganaderos, a los comerciantes, a los mineros y a los empresarios. Producto de este esfuerzo interinstitucional, se despliegan unas capacidades en materia de inteligencia e investigación judicial que llevan a un despliegue operativo que permite la captura de este individuo.